hola mis amigos que tal como estan? estoy en un nuevo video super emocionada vieron mi sonrisa, vieron que emociona que siento porque ahora se puede imaginar que día es es un día super bonito super especial para para toditos nosotros entonces no sé que me está indicando en la camarógrafa entonces este es un día super bonito y les voy a explicar de qué se trata ahora es 24 de diciembre el día más esperado la fecha más esperada por toditos y pues bueno se celebra la navidad entonces estamos super emocionados ay que chévere entonces típico se revientan encohetes, nos ponemos el estreno, nos ponemos guapos y guapas y también nos bailamos un.. lo voy a poner asi porque así la van a poner por copy entonces bailamos unos ricos cumbiones ahí y también hacemos los famosos panes rellenos que los tamales Pero en esta ocasión nosotros aquí en la casa no vamos a hacer nada Hoy nos vamos a morir de hambre Hoy vamos a ir a visitar a la familia para ver que nos dan de comer Porque nosotros ahora no vamos a hacer nada en la casa Y son mentiras, ya van a ser los panes rellenos Ahorita ya un ratito voy a empezar ya con el proceso Entonces ahorita nos vamos a poner el estreno y me van a estar acompañando dos personitas Así que no se pierdan este video porque va a estar emocionante Y con ustedes mi estreno Y como tenemos que andar en la moda la verdad Aquí verdad me hicieron, quise estrenar algo diferente a las demás personas Porque ahora todos andan que sus camisetas, que sus pantalones súper apretados O sea eso es de nacos La moda es así, obvio Entonces yo mandé a hacer este vestido por una famosa diseñadora En este momento lo estoy luciendo, no le voy a dar popularidad a ella Entonces estoy luciendo mi estreno Como todo verdad, en esta fecha 24-31 estrenan Entonces yo dije no me voy a quedar atrás Y también tengo a dos personitas que me están acompañando ahorita Y esperate, yo voy a presentar uno por uno Y con ustedes Y con ustedes, uno por uno cuando yo los llame Porque no me van a hacer el primer show Y con ustedes tenemos a Cristina que pase con su estreno Bravo Quisimos estrenar algo súper delicado con nuestra personalidad Y también un pequeño escote aquí verdad Para darle como resalte No tenemos nada bajo el pechito Y ahorita soltate el pantalón Y soltátelo Y ahorita presentamos a don Vicente Que pase don Vicente Vuelta Uy don Vicente No puedo caer Vengase pues Dígame como se siente Que palabra más emocionante Mal ¿Por qué? Mal ¿Por qué? Te sentís cómoda y sexy con nuestra ropa Ay que lindas palabras del muchachón Y tenemos las palabras de ella también Yo me siento muy bien y muy feliz Bueno entonces ahorita Con mi supervisión Vamos a Reventar unos cuetitos Por aquí les traigo Bailen hombre Vamos a reventar estos cuetes Con mi supervisión Porque Acuérdense que los niños No deben de estar reventando cuetes Este Sin que un adulto los esté vigilando Así que ojo con eso Así como sabía Este Yo voy a cuidar mucho Adrián Reventar esto solo vos Vaya Entonces vamos a reventar los primeros cueticos Por aquí traemos unos hermosos fósforos Y voy a colocar en esta delicada Colada mi cantera Uy Que hermoso Ahí quédate Ahí está Entonces Vamos a reventar los cuetes Reventarlos porque yo no puedo ¿Cómo los reventamos? Así es Vengate hija Me enseñe Me enseñe Y ahora Yo me la gasto Yo me la gasto Tengo Y la gasto Tengo Y la gasto Tengo Yo la voy a reventar Que me da miedo Adrián Corre Dale pues dale Es que él sabe bastante Pero ahí me da miedo Que él lo reviente También Júrate Corre Vamos a hacer una metralleta Vamos a hacer una famosa metralleta La que siempre hacemos para navidad Pero esta yo lo voy a reventar Mi amor, si mi amor Mi hija va a encender una bolada Quítense pues, que voy, quítense Quítate mijo Sete pa' acá Aca No te salto Esto le tienes que dar cuchis Estás tebrando Esto le tienes que dar cuchis ¡Ay! ¡Hielo! ¡Esto le tienes que dar cuchis! ¡Ya acaban los hombros! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Corre! ¡Uh! ¡Cabió 24! ¡Dame yo! Vale, entonces Ahorita vamos a reventar Unas estrellitas Traeme las estrellitas vos Las vamos a poner en beta Ya están, mira Las vamos a poner en beta Hasta 24 otra vez Con mi estreno Yo casi no me gusta decirle a las personas Que ando estrenando Y ahorita Vamos a encender estas estrellitas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a encender estas estrellitas Enciende ¡Ay! La otra debería ponerla Ponela ¡WUH! ¡Cuántas cosas estrellitas! ¡WUH! ¡Dale Quiva! ¡Un arco! ¡UH! Estas son las mamatas de estrellitas Y las hacemos así Y nos íbamos en la noche Y íbamos por todas las casas aquí Y cuando nos acababa la estrellita nos quedamos en oscuros Ya nos veníamos tristes Porque una estrellita nos regalaba Seis centavos venían las estrellitas Que triste Navidad ¡Y los cuentes Cristina! ¡Quitate! ¡Quitate! ¡Si le cuesta! ¡Quitate de ahí! ¡Quita los cuentes! Y después las tiramos a la teja ¡Ay no me asustaste! ¡Apurate! 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 ¡Que se apagan! Querido amigo los cuentes Entonces Ahorita ya hicimos algo más o menos Que hacemos para Navidad Y pues no les voy a mostrar La comida porque todavía No la hemos empezado a hacer Así que Y también los voy a invitar porque ¿Verdad? Lo vas a ver Cuando vas a hacer el pan relleno Entonces Vamos a regresar con ¡Cumbia! ¡Vuelta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se nos acaba el internet! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se nos acaba el internet! ¡Uuuu! ¡Vuelta! Más, 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 un poquititito más ¡Eso es lo que se ve! ¡Uh! Bueno Entonces Aquí estuvieron un poquitito de las locuras Que iba a hacer ahora Dije voy a hacer un video Este Para Estaba un poquitito aburrida Me sentí un poquitito ¡Ah chico parada! ¿No? Entonces Decidí hacer este video Para que ustedes vieran Para que se recordaran Un poquitito De lo que Lo que vivían aquí En Salvador Esas personas que no están aquí Y este Porque reventaban los cuetes Que hacían los panes rellenos Que se ponían su estreno Iban a visitar a sus familias Y lo más bonito de la noche Era que bailaban Las cumbias Entonces No Andy Te viste Me ha salido bien malo Andy No Te vas a quemar ¡Corre! Entonces Allí me estuvieron Acompañando Ellos dos Y muchísimas gracias A ustedes Que me acompañaron En este video Espero que les haya gustado Y recuerden Que este día Es 24 de diciembre Y pues Los espero Una noche muy larga Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este video Y Bendiciones Y recuerden Que somos chicas fruit